En 2006, con 18 años, llegué a Barcelona para estudiar y jugar a fútbol. Estuve 12 temporadas en el Barça, donde me formé como persona y futbolista. Viví grandes momentos allí. Cuando me llamó el Atleti, noté que era una especie de desafío. Llegué cedida en el 2018 y el recibimiento fue espectacular por parte de todos, el staff, las compañeras y la afición. Aquí me siento como en casa. Estoy muy contenta de ampliar dos años más mi vinculación con el Atleti, un club referente con una filosofía y valores que admiro. Estoy muy orgullosa de seguir defendiendo al máximo esta camiseta y escudo. Devolveré la confianza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.